Música Amigos de YouTube estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno, al día de hoy venimos a recoger las playeras para la carrera Que calor en la ciudad A lo que es imposible de aguantar ¿Qué es lo que pasa? 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 Es lo que pasa Música Sin duda alguna el deporte es algo bueno para los niños Y hoy estamos en la carrera por tu salud en la Ciudad de México Música Ahora Emilio Por fin se llegó el día de la carrera y necesitamos la gran preparación y la habilidad mental Esta es una nueva experiencia Música A ver como nos va nuestra nueva experiencia Música Tres 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 Llegados Y pasados Y va haciendo Y arranca Y ahí van Y se llega una carrera espectacular Y ahí van A la cabeza Ya van Tres Tres en posicion Que la verdad, están realizando una carrera con una energía espectacular Y ahí van A cruzar a los más de 50 metros ya se acercan a la zona de meta está precisamente y arribando arribando qué espectacular muchísimas gracias un aplauso para ellos están realizando un esfuerzo increíble la verdad gracias a todos los que están a los niños gracias a todos gracias ¡Bravo! ¡Bravo Gino! ¡Bravo Gino! ¡Bravo Gino! ¡Bravo Gino! ¡Bravo Gino! ¡Bravo Gino! Lo logramos y tuve una experiencia divertida. Nos vemos en otro video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Los un пом pseudo! ¡Lo sacamos ya! ¡Los afortunados! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¿Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! Siemprejeron que no hayan